La solitaria y poca iluminada carretera 364 que cruza los barrios Rincón Pozo y Rincón Hoyo de Sábana Grande ha sido escogida por algunas personas como el lugar ideal para abandonar animales. Este año los vecinos aseguran la práctica ha ido aumentando y cansados del abuso se unieron para hacer frente a la situación. Hay un abandono de animales en general, perros, gatos, hemos encontrado conejos y diferentes animales que sabemos que han tenido un hogar porque están adiestrados y demás y entonces como es un lugar aislado y un lugar solitario pues la gente entonces los abandona en este sitio. ¿Se han encontrado muchos animales? Sí, muchos, satos como nosotros llamamos, de raza como alguna de las que tú ves aquí ya. Entre los vecinos se ha conformado un comité de vigilancia que estará atento a vehículos sospechosos que serán denunciados a la policía. Hemos estado a punto de coger las personas porque los abandonan en el momento, nosotros lo sabemos porque ellos quedan desorientados y empiezan a correr hacia un lado hacia otro y ya sabemos que ese es vecino reciente, ¿verdad? Pero la comunidad nos ha expresado que vamos a hacer una campaña y que de ahora en adelante vamos a estar más pendientes y vamos a denunciar a la persona que haga un acto tan cruel como este. Identificados con la causa, el Club Agrícola 4H de la Miglen Learning School y su directora Ángela Lugo voluntariamente se unieron a la comunidad y colocaron un rótulo alertando que se está violando la ley al incurrir en esta práctica. Recaudamos fondos para el rótulo que está allí para que no abandonen los animales porque eso es cruel y estamos tratando de que no los dejen porque ellos se mueren de hambre, si tienen alguna enfermedad pues se mueren de esa enfermedad y si están preñadas las perras pues dejan los popis por ahí. Incluso el grupo recauda fondos para intentar rescatar al mayor número de animales posible. Vamos a tratar de dividirnos el foster como entre todos los que estamos a ver si podemos pues mantenerlo y lo que aparece una persona responsable que se haga cargo de ello. Queremos crear conciencia y que pues que la gente piense lo que está haciendo el acto. Es un acto abominable porque está abandonando un ser vivo aquí a la suerte. Algunos animales como esta perra nombrada Nana tuvo la suerte de no morir en este lugar pues fue adoptada por la familia Rivera Comas que hoy disfruta de su compañía. Otros sin embargo son recogidos y llevados a un albergue donde si no son adoptados a tiempo los pondrán a dormir. Tristemente hay casos en que simplemente hay animales que nunca recibieron ayuda. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.